El pulmón recibe metástasis de órganos de distinta histología. Las formas son nodular intraparenquimatosa, obstructiva endobronquial, linfangitis carcinomatosa, embolia vascular. Formas de presentación nodular intraparenquimatosa, obstructiva endobronquial, linfangitis carcinomatosa y embolia vascular masiva. Las metástasis en forma de nódulos pueden ser único, pueden ser unilateral múltiples, pueden ser bilaterales y múltiples. Y puede haber una forma nodular masiva. Por macroscopía el diagnóstico diferencial es con tuberculosis, silicosis, sarcoidosis, cránulomatosis. Presentación clínica. Única y central, tos persistente. Hallazgo por RX simple de tórax. Obstructivo endobronquial, parece primitivo, tiene atelectasia, tos, hemoptisis, neumonía. Linfangitis carcinomatosa, tiene insuficiencia respiratoria progresiva. Y finalmente embólica vascular masiva. Forma no tumoral propiamente dicha. No te olvides nunca, como recibe las metástasis de distintos cánceres, nuestro pulmón. No te olvides nunca, como recibe las metástasis. No te olvides nunca, como recibe las metástasis. ¡Gracias!